bueno yo soy clour y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tengo bastantes novedades que enseñaros y es que os voy a enseñar dos cosas importantes la primera como habréis visto en el título voy a enseñaros el nuevo pase elite que llegará próximamente de hip hop si habéis escuchado bien diréis oye pero clour hace tiempo el segundo pase elite o el tercero no me acuerdo cuál fue fue de hip hop ya esto quiere decir que regresa chicos tenemos nuevo pase elite de hip hop nuevo una auténtica locura vale cuando he visto esta noticia he dicho ya tengo que traer al canal porque lo tenéis que saber básicamente y además veremos más cosas como los nuevos emotes que van a llegar con esta nueva actualización emotes muy guapos que tienen que ver con baile que tienen que ver con hip hop que tienen que ver con muchas más cosas así que estar atentos al vídeo de hoy lo primero que voy a enseñar vale en este vídeo es el nuevo evento que han incorporado para conseguir la barba de viejo que me estaba ahogando chicos y es el evento como os dije ya hace tiempo dije si no es una torre de tokens es un evento del de las llaves y este es el evento de las llaves cómo funciona este evento pues es súper sencillo chicos lo único que tenéis que hacer es dar giros y si os toca la llave desbloqueáis en la fila siguiente y además os lleváis el premio del color correspondiente a la llave de la fila por ejemplo aquí me llevaría pues una sala privada así que vamos a dar un giro de una fila a ver que nos sale más barato siempre las primeras filas son son más baratas entonces yo recomiendo que las primeras filas las compréis completas y a partir de la tercera yo diría que lo que tendréis que hacer es con intentar conseguir de uno en uno o al revés vale en los primeros giros intentar pues más barato y luego pues ya si tenéis más diamantes pues lo compréis yo como he desbloqueado la primera fila entera tengo la sala privada ahora voy a dar un giro aunque si os digo la verdad mira con tres giros tengo la segunda voy a comprar la segunda fila completa porque me apetece básicamente mira el segunda fila completa la tengo pum y también tengo la caja de muerte está de aquí y ahora qué pasa que cada giro de ésta de este evento vale 150 y si quiero desbloquear la siguiente fila chicos que es el emote de pío pigo 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 me cuesta 315 que los podría gastar y así me llevo ya directamente el emote de pío pío pero bueno es lo que voy a hacer vale voy a comprar la fila completa que me vale 315 y además está con el 30% de descuento y mirar tengo ya la caja está de aquí que la que la voy a conseguir ahora y tengo el emote este de pío pío globo de bulla o algo así no sé no sé cuál era parecía el emote de pío pío no sé yo si es el de pío pío o no la verdad y luego bueno si yo quisiera ya seguir jugando lo que pasa que ya no tengo más diamantes para gastar pues tendría que dar giros individuales o giros de de uno yo creo que la segunda y la tercera fila vale vale la pena arriesgar en dar giros de uno porque por menos diamantes puedes conseguir la llave y llevarte el premio bueno y hay pocas posibilidades de que no te toque así que no sé según vosotros qué es mejor tiros individuales o comprar a fila completa dejármelo en los comentarios voy a ver el emote que nos han dado chicos porque la verdad ahora mismo no sé que que mote ha sido y que nos han dado porque me ha dejado un poco loco no me ha dejado un poco loco aquí está en motes el que me han dado nuevo cuál es cuál es el que me ha dado globo bulla mandado este mote este mote pero si yo pensaba que era el de pío pío no sé por qué no porque ponía el otro no lo entiendo o sea así un poco un poco estacilla no un poco estacilla el de pío pío mola más bueno da igual pues hemos conseguido ese así que bien y ahora vamos a ver otras cositas más vale primero vamos a hablar de los nuevos emotes que van a llegar al juego emotes muy guapos que personalmente me gustan mucho y son los que estaréis viendo ahora mismo en pantalla vale emotes increíbles hay un emote como de twerk que está bastante guapo aquí cuando matas a un enemigo pues le haces un tuerquecito en toda la cara está guapo el emote mola bastante el emote está bastante genial y luego tenemos pues más emotes diferentes unos que sacan una espada como de magia tenemos otro que tira como una especie de rayo para arriba y saca la espada está bastante guapo me gustan todos los emotes que he visto yo ya los he visto vale pero ahora los estaréis viendo vosotros de fondo y son emotes bastante originales que normalmente no se ven en el juego vale últimamente garena la verdad es que hay cabe hay que decirlo que está sacando cosas muy guapas en el juego en tema de skins tema de emotes y tema de eventos vale a mí personalmente incluso mirar el de heroico que dispara una pantalla y sale el símbolo de heroico eso está bastante guapo también no sé son son emotes bastante bastante nuevos como nuevos son vale pero digamos originales bastante en novedosos están bien dejarme en los comentarios de los emotes que estéis viendo cuál es el que os gusta más ahí con diferentes emblemas no sólo hay de de heroico sino también hay de oro y yo supongo que con cada que depende en la liga de que estés pues hay un te saldrá un emblema o en otro eso está guapo la verdad a mí personalmente los emotes me están gustando no sé si alguno de estos emotes será gratis vale chicos pero espero que algunos nos lo regalen no en algún evento o en alguna cosa estaría bastante bien que nos regalarán un emotito un emotito o algo de esto garena regálate algo chica regálate algo o no a mí me gusta a mí me gustan yo creo que saldrán en diferentes eventos algunos con recargas otros tendrás que pagar en algún evento de diamantes y yo creo que alguno alguno tiene que ser gratis es que estoy totalmente seguro chicos pero eso ya depende de garena de cómo los quiera poner de cómo quiera hacer las cosas ellos mismos vale de cómo quiera pues sacar estos emotes en el juego a mí lo que me importa en este vídeo es enseñaros lo y que los veáis todos al detalle cómo se ven dentro del juego y cuál os gusta más por si veis alguno que os ha gustado mucho y queréis guardar diamantes para cuando salga ese mote pues es una buena idea si los veis por adelantado no pues yo los traigo para que los veáis todos los que se han filtrado vale porque se han filtrado estos cuatro cuatro o cinco no sé cuántos he enseñado pero que no están mal chicos no están mal están muy guapos muy guapos y luego chicos vamos a hablar de otra cosita y es que se ha filtrado como habréis visto vale en la miniatura la en el pase elite de hip hop nuevo pase elite de hip hop y es que se ha filtrado una imagen donde nos dice cómo es este pase elite de hip hop vale nos pone hip hop esa es una imagen que se ha filtrado pero chavales también se ha filtrado un vídeo que lo podemos ver en pantalla vale es un vídeo que en el que salen las skills de hip hop o de este supuesto pase elite de hip hop pero a mí esas skills la verdad que son las que están en el vídeo no me parecen muy de hip hop a lo mejor chicos quiere decir que el pase elite de antes o el de después del que sale en el vídeo será de hip hop o sea aquí el paso lo de hip hop se ha filtrado vale es 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 lo que hay hay un pase elite que va a ser de hip hop pero yo creo que este del vídeo no es de hip hop porque parecen unas esquinas muy futuristas y no tienen nada que ver con hip hop sí que sale en el vídeo por bastantes veces el emblema este de hip hop así que tendremos que esperar un poco pues a ver qué pasa a ver qué saca arena y a ver si le da la gana de poner otra vez un pase elite hip hop tan guapo como el anterior así que nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que dejéis un pedazo de like o suscribirse al canal y que activéis la campanita para enterarnos de todas las noticias y novedades de este jugazo así que nada hasta aquí el vídeo y nos vemos mañana con más hasta luego